¡Vamos! ¡Detrás de mí! Conocéis las armas de Norvig, igual tenéis una en la taquilla. Sus afirmaciones de ser neutrales son falsas, son el principal proveedor de artillería de los estadounidenses. La fábrica de Norvig está en una montaña escandinava. Los estadounidenses saben que venimos. Equipaos para el frío. Si atravesáis las defensas, avanzaremos y os apoyaremos. Tendréis que capturar el lugar sector a sector. Tomad el control de los objetivos y expulsad a las puertas estadounidenses. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos atacando, Álvaro! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Ya no se levantan! ¡Vamos! ¡F carriage! ¡B» ¡Vamos! ¡Vamos! Objetivo asegurado. Iniciamos el ataque al Objetivo Alpha-1. Nuestras fuerzas están asaltando 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 Alpha-1. ¡Enemigo abatido! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Nuestra tropa! ¡Están asaltando! ¡Recargando! ¡Sin munición! ¡Tengo que recargar! ¡Ya no se levantan! ¡Inemigo derribado! ¡Recargando! ¡Ya no se levantan! ¡Cubridme! ¡Necesito más munición! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Atacad el objetivo! ¡Asegurad los objetivos y expulsad al enemigo de este sector! ¡Estoy recargando! 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 Comisión. Tengo que recargar. Estoy seco. Recargando. Zapa neutralizada. Están asediando un objetivo. ¡Cubridme! ¡Marco un blindado enemigo! ¡Ya no se levanta! ¡Un momento! ¡Decargando! ¡Ayuda, por favor! ¡Están atacando! ¡Uno de nuestros objetivos! ¡Gracias! 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 ¡Istos! ¡Isto de enfermedad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy seco! ¡Voy a recargar! ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Eco 1 asegurado! ¡Tropas en posición! ¡Los estadounidenses están desesperados! ¡Sus defensas están débiles! ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos el control de todos los sectores! ¡Los estadounidenses se retiran! ¡Suscríbete al canal!